De la mente a la tinta, de la tinta al papel, del papel a la realidad, es la manera en que nacen los cartones. El rostro, la intimidad, el ocio y el proceso creativo que recorren los caricaturistas mexicanos se revelará en Moneros, la nueva serie documental de Canal 11, en coproducción con el colectivo Muchitos Locos SC. Se trata de un diálogo íntimo con los artistas sobre sus creaciones, un retrato y un panorama de la gráfica mexicana de Moneros, comiqueros e ilustradores. Cinco capítulos son los que conforman esta primera temporada de Moneros, en los que participan Cintia Bolio, pionera en la caricatura política y cómic de contenido feminista y crítico de México, y Alejandra Gámez, ilustradora y escritora de historias cortas y tiras como The Mountain with Tid, así como José Quintero y Trino. Monero se estrenará el 5 de febrero por Canal 11 y se transmitirá todos los martes a las 20 horas. Con información de Rocío Guzmán, Notimex.